Que nos han dado la oportunidad hoy de conocer en primera persona esos proyectos pioneros que se están trabajando aquí en el CENER. Desde luego, como bien ha dicho hoy la ministra, hoy es el día del ahorro energético. Yo creo que un día fantástico para poder venir a visitar aquí con más de 40 proyectos que se están trabajando en el CENER en este camino hacia la transición energética. Y esto es cómo la ciencia, la investigación al servicio de la ciencia nos ayuda a caminar en esa necesaria transición energética. Que dada la coyuntura actual, pues bueno, pues es una cuestión no solo necesaria, sino en estos momentos estratégica. Desde luego, los gobiernos tenemos que ser ejemplarizantes y también tenemos que ser ayuda y palanca de cambio para el conjunto de la sociedad. El gobierno de Navarra en primera persona ya tomó medidas de eficiencia energética en el mes de abril, aprobadas en sesión de gobierno. Pero también, como digo, tenemos que ayudar y ser palanca de cambio también para todo el sector económico. Por eso hemos puesto convocatoria de ayudas para que las empresas puedan hacer sus planes de descarbonización, los planes de descarbonización de la industria. Estamos dando ayudas también a las empresas para que inviertan en energías renovables, bien sea con placas solares o con otras energías. Y también, bueno, pues les estamos ayudando a pasar la coyuntura muy concreta que estamos viendo por el alto coste energético. Por ejemplo, con esa convocatoria de ayudas de 20 millones de euros que se van a ejecutar este mismo año para que, bueno, pues les ayuden a las empresas a pasar esta coyuntura. Hemos estado, la presidenta y yo y todos los que hemos acompañado al equipo del CENER en esta visita, escuchando cómo desde hace 15 años llevan trabajando en las energías del presente y del futuro. Hace 15 años prácticamente los llamaban locos. A día de hoy los podemos llamar visionarios y desde luego sin ese trabajo arduo, riguroso, que se ha hecho durante estos 15 años, que también viene de la pasión y de la gran capacitación de estos profesionales, no estaríamos como país en el lugar en el que estamos.